Yo no voy a sacar pulera ni que te vendes por monedas Voy a jugar con los objetos, raperito de seda Antes eras bueno, ahora eres una mierda Esto es cargador y cable de UCB Voy a quitar la poca información que te queda Wow, vamos a ahoritarle porque es Yeiko Bueno, ustedes bríquenle, yo no le tengo respeto Y Yeiko se parece a estos dos objetos Porque para ganarme tienes que cargar el libreto No me tienes respeto No busqué tu respeto, Ramera Tú me das risa, pero a la vez pena Eres detablada, te pareces esta tabla en la batalla callejera La moda te duró dos años y poco a poco estás perdiendo la madera Estoy perdiendo la madera, pero espera Espera que este rapper ni siquiera apunta, no es ni para que resista Después de todo, Yeiko ni siquiera ha estado en la lista No estás en la lista de lírica, no estás en la lista de rítmica Ni siquiera estabas en la lista de los buenos de educación física Tienes razón ese freestyler Si no estuve en la lista de educación física es porque jamás me corrí contra nadie Plaza de Reyes represento Y no por despecho Tú me enseñas el tablero así ¿Por qué llevas a P09 en la espalda pero nunca en el pecho? Yo lo tengo en el pecho Y si preguntas a P09 quién le respalda Yo no te voy a decir un nombre Solo voy a decir, fíjate en mi espalda Y tú eres como este cargador, hermano Eres Samsung y yo iPhone ¿Entendiste? No conectamos Choque dice que P09 está en la espalda O sea que no representas con la boca Si no representas con las nalgas Loco Yo no soy tu amigo Jota Yo sí digo Monarquía Y si mato a este rival es porque vino sin batería Dale, suéltala Ya me choquen Hey, como mi prima ninguna Que usted callas porque tú no sumas Claro que tú no eres como Jota En gotos nacionales tú la cagaste en una A ver si está diciendo que me gana el payaso Te lo juro que yo le gano el ocaso Y acaso este rapper me parece o está queriendo seguir mis pasos Yo no sigo tus pasos, mano tú sabes yo mismo del arte Tengo un estilo dentro de todos mis niños y obviamente que yo vine a tu parte a matarte Yo perdí en la nacional, yo fui un desastre Prefiero que me gane a Níbal a tener que ganarle a Gasper Le gané a Gasper y luego a Hamper y luego a Boss y así fermo en mi camino Y tuve que ganarle como cuatro para poderlo atañar con tu ídolo asesino Así que cállate niño, porque eres tu amigo y si no, la confino es que no te he visto Ese era mi sueño del 2017, este año voto todo en la música, mi pala faldico Pero no lo he visto, obvio que lo mató dentro del colectivo Yo sé que tú batallaste desde México y paraste macho al asesino Pero eso fue tu sueño y tu sueño cumplido Pero veo que desde el 2017 te me quedaste dormido No me quedas no dormido, si es que te das cuenta sigo Voy ganando campeonato junto con mis dos amigos Y mejor no menciones eso del asesino Que a ti te conocen por caminar conmigo Pero yo no he sacado pulera, pero le gano con toda la calma Oye, en lo que me da pequeño ya que no necesito ni vestir Y a ti te ha llevado el karma Miren tus ojos de loco Quieres pulera, te ha fumado marihuana Porque te sobran los siphons Pero careces de manzanas ¡Fuerte la palma! 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 ¡Dale! Se viene benito el jurado rápidamente, no me rayen A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva choque, fuerte la palma para Jacob ¡Bien! ¡Fuerte la palma! 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 ¡Fuerte la